Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegas de caída del cielo haciendo todo mi tristeza Pensando que era algo normal, pero un beso de mi sentimiento Y me preocupo no darme cuenta que con un amor Sería mi buen, y lo hice a liberar, pensando en ti Fuera el paso, pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero ser en ti, en tus labios lo que viví En esas tardes, por lo que aquí Quiero ser en ti, en tus labios lo que viví Quiero ser en ti, en tus labios lo que viví ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, muy bien! Y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti Pensando en ti, me la paso pisando en ti Amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti